Vamos Vamos Patitos ya otra vez se metieron Patitos locos Si quieres puedes nadar como el patito Ah no el patito dice Oh aquí está un río Aquí está un río Mira Oh si Está un río Ha de haber salido por allá oyes Quieres un hoyito Guau que pescadísimo Mira Ah no manches Pero que chingados pescadotes eh mira No Si agarráramos esos Ni un pequeño puede no agarrar Jer 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 Więc Quieres un pequeño puede no agarrar mira son patitos mira hola patitos mira mira chiquitos son cinco mira como andan chiquitos mira oís garra bien bonito los videos mira mira lo cargas tú por eso